Don José Luis Rodríguez, se ruega a Don José Luis Rodríguez, si se encuentra entre los presentes, baje al embarcadero. Don José Luis Rodríguez. Me llaman a mí. A lo mejor es que se ha muerto. Se ruega a Don José Luis Rodríguez, que si se encuentra entre los presentes, tenga la bondad de bajar al embarcadero. Don José Luis Rodríguez. Don José Luis Rodríguez. Por favor, Don José Luis Rodríguez. Ha muerto. ¿Qué? Ha muerto. ¿Es usted Don José Luis Rodríguez? Esta es mi señora. Venga conmigo a la barca. Carmen, yo me voy. Silencio. Pero, pero, pero ¿dónde vas? Yo me voy contigo. No, tú quédate aquí. No, no, yo te acompaño, no te dejo solo. Ni hablar, yo voy contigo. Quédate aquí viendo el espectáculo. Ah, les digo. José Luis. José Luis. Amadeo, tu padre, Carmen. Sí, sí, sí. Será mejor que se entere. Pero, ¿cómo le aviso estando aquí sola? Haz lo que quieras, pero avísale enseguida. ¿Y qué le digo cuando le encuentre? ¿Qué le digo? Dile, dile que vaya pronto a la cárcel. Sí, él ya sabe dónde está. Bueno, ve de tranquilo. No te preocupes. ¿No se sabe si ha muerto? Tenemos orden de conducirle a la prisión provincial. No te preocupes. No te preocupes. Sí, él ya sabe dónde está. Sí, él ya sabe dónde está. ¡Gracias!